El diplomático cubano José Cabañas presentó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sus cartas credenciales como embajador de su país en Washington, el primero en más de medio siglo. Cabañas fungió desde 2012 como jefe de la sección de intereses de Cuba en la Unión Americana. Su acreditación es un paso más dentro del proceso para normalizar las relaciones entre los dos países. La FIFA anunció la suspensión del secretario general Jerome Balk con efecto inmediato, horas después de que fuera denunciado acerca de un acuerdo para la venta de entradas a la Copa del Mundo 2014 realizado en Brasil. El máximo organismo mundial de fútbol informó que solicitó una investigación formal del Comité de Ética del Organismo. El escritor Heráclos Cepeda Ramos falleció esta madrugada en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, a la edad de 78 años de edad, a consecuencia de una enfermedad respiratoria. El periodista, profesor y político recibió el año pasado la medalla Belisario Domínguez, que otorga el Senado de la República, así como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2014 en la rama de Literatura y Lingüística. Gracias por su atención, nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.